Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, quería contarles lo acontecido en el día de hoy. Como le conté a la mañana, iba a ir a hacer, llevé la queja impresa para entregar en los organismos oficiales, así como lo había dejado verbalmente en el día de ayer y había quedado en entregarla en el día de hoy. Bueno, la firmé delante de ellos, las entregué, me la han recibido. Estuve hablando con la gente de Andis, Andis es la Agencia Nacional de Discapacidad sobre el tema de los CUD, sobre el tema de las juntas evaluadoras, sobre los malos tratos, sobre la discriminación, sobre la poca predisposición para reasignar tareas de la parte laboral, de la parte pública y de la parte privada, que eso también es un problema. Y conté un poco algunos casos que puntualmente recuerdo de los que ustedes nos van contando. También estuve con la gente de Provincia de Buenos Aires. Justamente había una terapista ocupacional responsable de nueve juntas del interior del país. Lo que me refería era que ellos no la tienen a la fibromialgia catalogada como una enfermedad. Entienden que es una patología reumatológica, pero la tienen más bien por una discapacidad, por una enfermedad psicológica. A lo cual, obviamente, que hice mi descargo, les expliqué cómo era la situación, les expliqué cómo era la enfermedad. Entonces me refirieron que, bueno, el gran problema que hay en el interior del país es que no hay profesionales. Entonces, a veces, agarran al profesional que tienen. Si tienen un pediatra, ponen un pediatra. Y es un pediatra el que está en la junta. O sea, por la falta de profesionales que hay. No hay muchos médicos que quieran trabajar en la junta o que se presenten para trabajar en las juntas. Entonces, bueno, ese es el gran problema que hay. También el desconocimiento, porque tampoco es la rama del médico por ahí que les toca en la junta evaluadora. Me decía que había pediatras. Bueno, pediatras no pueden diagnosticar una atitio de hematoidea, una fibromialgia o una enfermedad del corazón. O sea, no sé. Pero me decían, ese es el gran problema que tenemos. A lo cual le contesté, bueno, está bien. Entiendo que no tienen médicos, pero eso no es... No es un atenuante para que a la gente la traten mal. O sea, para que uno vaya a la junta de discapacidad y salga llorando. O para que el médico le refiera como que está loca. O sea, le dije, no es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad reumatológica. Desde determinado momento me dan la razón. Pero bueno, dice, no depende de nosotros. Les dije que había dejado la queja. Se comprometieron a llamarme, a tener reuniones, a ver cómo se podía mejorar esto. Les dije de los proyectos de ley que están presentados. Les dije de la intención de que ingrese en el PMO. De la discriminación que se sufre estando con esta enfermedad. De la incomprensión social, de la incomprensión médica, de la incomprensión familiar. Que si el médico dice, señora, no tiene nada, obviamente que hasta la familia a veces descree. Bueno, fueron muy conscientes en entenderlo. Quedaron en llamar. Esperemos que así lo hagan. Supongo que una respuesta nos van a dar. Por eso yo siempre digo, no nos vamos a quedar solamente con el ámbito legislativo. O sea, una cosa es que presente los proyectos de ley, que acompañe los proyectos de ley, que acompañe sus procesos. Y otra cosa es quedarnos esperando que algo suceda. O sea, esta era una gran oportunidad para tener a todos juntos, para poder hablar con la Agencia Nacional de Discapacidad, con COPIRIS, que está en la Ciudad de Buenos Aires, con provincia de Buenos Aires, con el interior del país. Las juntas de evaluación del interior del país dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la ANTIS. Así que bueno, nos han abierto las puertas, por lo menos nos han escuchado. He tratado de transmitir todo lo que ustedes me dicen. Y bueno, ahora nos resta esperar que nos convoquen para poder hablar, para poder ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de capacitación para los médicos, que se abra, que haya nuevos, más médicos de diferentes ramas, como para que se trate esta enfermedad y el resto de enfermedades. Pero sobre todo para que traten bien a los pacientes. Eso es algo que hice mucho hincapié. Eso es algo que hice mucho hincapié porque la gran mayoría de ustedes relata que sale de la junta llorando. Entonces yo se los dije. Miren, digo, ustedes pueden saber, pueden decir lo de niego, lo de niego. ¿Te niego el CUT? ¿Por qué no? ¿Por qué no está en la lista? Por lo que quieran. Pero la gente sale de la junta llorando. Y pide una segunda junta, y pide una tercera junta. Y tal vez se consigue el CUT a través de un recurso de amparo. Entonces, ¿para qué hacer sufrir todo ese padecimiento? Así que bueno, eso fue lo que pudimos hacer en el día de hoy. Estuvo también delegaciones de otros países, con los cuales también hablamos. Estuvo también el embajador de India. Muy bien predispuesto también para que podamos hablar con el Ministerio de Salud de India por los tratamientos de la medicina tradicional china, que funcionó muy bien. Y me contaba que eran los mejores médicos que hay para la fibromialgia están en India. Hay centros muy especializados. Y yo le manifesté mi intención de que podamos traer algo para acá, para Argentina y para los países de Latinoamérica, los países occidentales, Latinoamérica, Europa. Me contaba que mucha gente de Londres, mucha gente de Estados Unidos, mucha gente de Inglaterra se va a tratar la fibromialgia ácida. Que si bien la medicina pública es muy buena, también los turnos tardan un año. De un año para otro se da. Hay centros privados, de los cuales obviamente, tal vez a un costo no tan caro, tienen un tratamiento completo integral, muy diferente al tratamiento occidental. Así que bueno, estoy muy contenta, muy conforme con lo que hemos podido realizar en el día de hoy. Fue extenuante, les cuento que fue extenuante. Fueron muchas capacitaciones, fueron muchas charlas, fueron varios plenarios. Fue todo muy interesante, fueron muchos países que expusieron, mucha gente con discapacidad que dio su testimonio. Pero bueno, fue largo. El día se hizo largo en el día de ayer, también hoy, ustedes escucharon cuando yo llegaba a la mañana. Y bueno, recién termina, hace un ratito que ya terminó. Así que, bueno, quería contarles esto. Eso es lo que realizamos en el día de hoy. Esperemos tener una respuesta, si Dios quiere. Así que bueno, no nos quedemos solamente con la parte legislativa. Nos quedamos también tratando de abordar todos los caminos para poder mejorar la calidad de vida de todo este colectivo. No sé, en este caso de Argentina, pero que también se reaplica en los países de Latinoamérica y Europa. Así que bueno, nada más por ahora. A esperar. Si Dios quiere, tengamos buenas noticias. Yo se las voy a ir informando como hago cada vez que hacemos algo y se los cuento enseguida. Así que que tengan buenas noches. Que pasen un lindo fin de semana. Y yo voy a tratar de descansar, porque realmente fue muy largo el trabajo. Buenas noches a todos.